Esta canción se la aprendí al enorme Óscar Chávez. Tuve la suerte inmensa de acompañar a Óscar Chávez en su primer disco de su vida cuando éramos los dos estudiantes de música, de teatro, de todo. Yo se la aprendí a él y él de su padre, que fue un bohemio muy allegado a los grandes tríos, muy amigo, compositor también y demás. Y esta se la aprendimos, Flora Óscar. Es una canción cuya letra tiene una imagen bellísima. El secreto de la canción ranchera era la espontaneidad, la luminosidad de su imagen. No había dolo al componerla. Y me refiero, el compositor no pensaba en pegar, en impactar, no. El compositor se inspiraba, cosa que ya no existe en la música de ahora. Por eso nada se aprende uno de memoria. Veo en la televisión unas muchachas, eso sí, preciosas, que cantan, pero todas están iguales las canciones. Y digo, ay Dios, ¿cómo se las aprende uno, no, Flor? Qué feo es estar viejo, ¿verdad? Sí, qué gacho. No se los deseo. Esta se llama La banqueta de enfrente, viejísima, de Rubén Fuentes. Ahí va. Por la banqueta de enfrente, tiene mi amor su ventana. Allí me tiene pendiente toditita la semana. Detente, noche, detente, lucero de la mañana. Amor de mi amor ardiente, amor que me trae mal trecho. Quisiera tender un puente con los suspiros del pecho. Y me verías inocente, velar al pie de tu lecho. Ay, 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 tú no has sufrido de amores. Es el peor de los dolores, sí, yo tengo ese dolor. Ay, 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 de celos me matarás. Que me maten tus amores, pero quiero amarte mal. Me está doliendo la herida, me está doliendo y sangrando. Ya la esperanza perdida me estaba casi matando. Mi madre me dio la vida, y tú me la estás quitando. Pasando, 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 mirando. Amor que me están robando con solo pasar y verte. Con solo verme llorando por la banqueta de frente. Ay, 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 tú no has sufrido de amores. Es el peor de los dolores, sí, yo tengo ese dolor. Ay, 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 de celos me matarás. Que me maten tus amores, pero quiero amarte mal. Amor que me maten tus amores.